No estamos solos en el universo. La humanidad ha sido consciente de esta realidad durante un extenso periodo de tiempo. No obstante, ha habido una lamentable carencia de pruebas concretas que respalden esta idea. A pesar de videos, reportes individuales y filtraciones de imágenes de la NASA que han surgido a lo largo de los años, la evidencia sustancial que podría confirmar la existencia de formas de vida extraterrestres ha sido en su mayoría pasada por alto. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos ha decidido finalmente compartir detalles minuciosos con relación a varios encuentros presenciados por personas con civilizaciones que no provienen de nuestro planeta. Esta revelación en curso busca esclarecer la incertidumbre que rodea a la posible coexistencia de seres extraterrestres entre nosotros. En este contexto, el Congreso está asumiendo la responsabilidad de presentar información al público, lo cual nos lleva a cuestionar por qué se ha tomado esta decisión en este punto específico del tiempo. Dicho esfuerzo por parte del Congreso promete arrojar luz sobre el enigma relacionado con la presencia de extraterrestres que podrían estar compartiendo nuestro entorno. Únete a nosotros en este video, donde veremos las pruebas de OVNIs y exploraremos las razones que han llevado al gobierno de los Estados Unidos a finalmente abordar la temática de los seres no humanos de origen extraterrestre, incluyendo detalles sobre su recuperación en lugares donde han ocurrido accidentes. El enigma en torno a seres inteligentes de origen extraterrestre notó su inicio en el siglo XXI, ni siquiera con la intervención del Congreso en esta temática. Desde los inicios de los tiempos, una multitud de mitos y leyendas han insinuado que la humanidad ha experimentado múltiples encuentros con seres provenientes de más allá de nuestro planeta. Además, la existencia de estructuras enigmáticas como las pirámides ha dado pie a un debate constante. Muchos se han cuestionado si estas construcciones podrían haber sido elegidas por entidades de origen extraterrestre. Aparte de estas pistas indirectas, también existen pruebas históricas y relatos de avistamientos, como es el caso de una pintura del siglo XV titulada La Virgen con San Giovannino. Esta pintura ha ganado el apodo de OVNI debido a la representación en la que se muestra lo que parece ser un objeto volador no identificado, flotando en el cielo detrás del retrato de la Virgen María. En la escena, un hombre y sus perros observan el objeto desde abajo. Es relevante mencionar que esta no es la única evidencia antigua que insinúa la presencia de actividad extraterrestre. Sin embargo, los científicos han observado numerosos artefactos anacrónicos que emergen en diversas localizaciones. Ejemplificando este fenómeno, en el año 1991, por ejemplo, se vieron unos diminutos artefactos con forma de bovinas cerca de la ribera de un río en Rusia. Estos artefactos fueron hallados a una profundidad de aproximadamente 40 pies y presentaron una complejidad y sofisticación sorprendentes, comparables a lo que llegaron con nuestra tecnología contemporánea. Sin embargo, los análisis geológicos que dataron estos objetos revelaron una antigüedad de alrededor de 20.300 siglos, lo que añade aún más sospechas a la situación. Para aumentar la intriga, estos objetos fueron confeccionados utilizando un material que se asemeja a componentes típicos elaborados mediante técnicas de nanotecnología. Resulta curioso considerar que estos objetos fueran fabricados, lo cual plantea la pregunta ineludible. ¿Cómo recuperaron los seres humanos de aquel entonces los conocimientos técnicos y las herramientas necesarias para construir tales artefactos hace aproximadamente 100.000 años? La única explicación que parece tener coherencia es que estos artefactos fueron creados por una civilización que potencialmente reside fuera de los límites de nuestro planeta. No obstante, las menciones sobre extraterrestres no están restringidas a antiguos pergaminos y objetos. Existen también numerosos testimonios de amistamientos de ovnis en tiempos modernos, especialmente en la región de América. Recientemente, en Las Vegas, las fuerzas de policía respondieron a una llamada de emergencia 911 debido a que algunos residentes habían reportado la presencia de alienígenas de color verde en su vecindario. Uno de los oficiales incluso admitió haber observado algo que parecía ser una estrella fugaz en la distancia. Y algunos habitantes afirmaron haber visto extrañas criaturas verdes de alrededor de 8 a 9 pies de altura. Es importante destacar que a lo largo de décadas, los ciudadanos estadounidenses han tenido encuentros cercanos con UAP, fenómenos aéreos no identificados, en diversas partes del país, desde Nuevo México hasta Florida. Muchas de estas personas han tenido experiencias de primera mano que interpretan encuentros con seres extraterrestres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas experiencias son basadas por alto o silenciadas por el gobierno, lo que ha llevado a la escasez de pruebas concretas o imágenes de extraterrestres en el dominio público. Aunque estas pruebas existen, la documentación se mantiene clasificada por parte del gobierno. A finales de julio de 2023, el Congreso de Estados Unidos se involucró en una audiencia pública, sin fines de lucro, con el objetivo de abordar el tema de los UAP. Además, buscan brindar a los pilotos una plataforma desde la cual puedan compartir y dar a conocer al mundo sus experiencias relacionadas con avistamientos inexplicables que han presenciado a lo largo de sus carreras. El Congreso tomó esta iniciativa con el propósito de ofrecer apoyo a los pilotos afectados, así como a los funcionarios y ciudadanos. Esta acción no fue promovida por el gobierno de Estados Unidos. En realidad, el exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, durante una entrevista con CNN, admitió que el país posee más informaciones sobre extraterrestres y ovnis de lo que se está revelando al público. Afirmó que existen muchos más avistamientos que no han sido compartidos públicamente, dejando a las personas en oscuridad por un periodo considerable. Este es precisamente el asunto que el Congreso abordará con la intención de exponer todos los hechos ocultos relacionados con los extraterrestres hasta la fecha y de convocar a testigos oculares para respaldar estas afirmaciones. Antes de permitir que los testigos se expresen en la audiencia, se les pidió solemnemente que prestaran juramento. El primer testigo llamado por el Congreso fue el Teniente Ryan Graves, un expiloto de F-18 de la Marina de Estados Unidos y actual director ejecutivo de American Forsyth Airspace. El señor Graves, al iniciar su participación, reconoció que su voz no representaba solamente sus propias experiencias, sino que también habló en nombre de más de 30 veteranos militares. Estos veteranos habían compartido con él sus singulares encuentros relacionados con los avistamientos. Además, hizo hincapié en que estos avistamientos ya no son incidentes aislados, sino que se están volviendo cada vez más comunes. Esto es especialmente cierto para las tripulaciones militares y, en ocasiones, incluso para pilotos comerciales, quienes encuentran estos fenómenos en repetidas ocasiones. Graves expresó su inquietud acerca de esta situación, ya que estas personas a menudo ponen en riesgo su vida cada vez que se topan con estos UAP. El enfoque que el gobierno adopta para desacreditar estos informes de testigos oculares es motivo de preocupación. De hecho, él dijo que el gobierno recurre a una clasificación excesiva de la información, lo cual ha sido un obstáculo crucial para arrojar a luz sobre la cuestión de los extraterrestres y los extraños fenómenos aéreos inexplicables. Basándose en su propia experiencia, Graves explicó que lo que había presenciado era un UAP altamente avanzado. Esta situación tuvo lugar en 2014, cuando el señor Graves aún desempeñaba su rol como piloto del F-18 en la marina. Estaba asignado en el aeropuerto de Virginia Beach y luego de que su equipo hubiera completado las actualizaciones en el YEP, comenzaron a surgir en el radar señales de objetos que eran inusuales y desconcertantes. La señal era tan desconcertante que inicialmente creyó que podría tratarse de un error técnico, aunque más tarde se comprobó que no lo era, lo que había identificado resultó ser un UAP. El objeto volador en cuestión tenía la apariencia de un cubo de tono gris oscuro alojado dentro de una esfera transparente. Además, la distancia entre la aeronave y el UAP se redujo significativamente, llegando alrededor de 50 pies. Graves comunicó que su comandante actuó con rapidez y mandó al escuadrón que retornara a la base. Sin embargo, una vez allí, no se hizo mención alguna del incidente y no se permitió que nadie informara sobre tales avistamientos. Según el relato de Graves, estos avistamientos se tornaron más frecuentes en el tiempo y los superiores a menudo anunciaron a los pilotos sobre los riesgos asociados con el encuentro de UAP durante sus vuelos. El segundo testigo que compareció fue David Grush, un antiguo oficial de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia. Grush admitió su participación en el grupo de trabajo sobre UAP y como informante activo compartió que había recibido múltiples informes de diversos miembros de la comunidad de inteligencia que sostenían que el gobierno estaba llevando a cabo misiones secretas con relación a los UAP. También se deneló como varios funcionarios de alta jerarquía le habían proporcionado información sobre estos UAP acompañada de fotografías y documentación oficial en respaldo a sus afirmaciones. Una asombrosa revelación de David Grush fue que a lo largo de sus años de servicio había tenido acceso a información sobre un programa de ingeniería inversa que se había mantenido durante décadas. Este programa implicaba que el gobierno estaba intentando desentrañar la tecnología extraterrestre a través de la ingeniería inversa. A pesar de ello, Grush admitió que no había tenido acceso directo a dichos archivos y agregó que enfrentó represalias significativas por parte de sus colegas y altos funcionarios a raíz de su denuncia. Sin embargo, mantiene la esperanza de que sus acciones puedan contribuir a una mayor transparencia. El tercer testigo en comparecer fue David Freiburg, un comandante retirado de la Armada, quien tuvo un encuentro inusual con una UAP que él denominaba TIC-TAC. Este incidente tuvo lugar en 2004, cuando era el oficial al mando del escuadrón de aviones de ataque de la Armada 41. Durante un día de preparación para un entrenamiento aéreo, tanto él como su copiloto fueron sorpresivamente asignados a una misión de investigación en lugar de entrenamiento programado. Fueron recomendados a investigar un objeto desconocido en una ubicación específica en el aire. Según Freiburg, el controlador aéreo no les proporcionó detalles acerca del objeto y, de hecho, ni siquiera tenía conocimiento sobre qué era. A pesar de esto, el controlador les resultó a ciegas que dicho objeto inusual había estado siendo observado durante más de dos semanas. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!